Y en la Feria de las Flores no te puedes perder del 20 de julio al 10 de agosto el Plan Silletero de la Feria de las Flores Tour Silleteros en Santa Elena. Disfruta de nuestra tradición silletera en un ambiente de familia y amigos con nuestros silleteros. El Plan Silletero de la Feria incluye transporte, refrigerio a bordo, visita finca de tradición silletera, recreación y muchas cosas más. Anímate a disfrutar de la Feria de las Flores con el Plan Silletero de la Feria de las Flores Tour Silleteros en Santa Elena. Y es que es más, no dejes que te lo cuente y vilo el Plan Silletero de la Feria de las Flores y ya sabes, a reservar pues.